Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego, ahora bueno, tocar lo que fue el partido de Barcelona contra Juventus, en el cual desde mi punto de vista sí, Juventus dio una muy buena batalla, en ciertos momentos no hizo ver bien al Barcelona, pero al final pues se supera, bueno, los culés superan a la Juve pues simplemente por el tridente, Iniesta y compañía, ¿no? Es el mejor equipo del mundo ahorita, para mí, sin lugar a dudas. ¿Cómo vieron ustedes el encuentro, Mario Misael? Mira, pues creo que era favorito el Barça, ¿no? Creo que el equipo que trae, la conjunción que trae, lo demostró. Creo que no se vio tan abismal la diferencia entre los dos equipos, como se suponía. Creo que la Juve dio batalla, dio guerra, por ahí tuvo oportunidad de, bueno, empató el partido. Y, bueno, al final salen las genialidades de Neymar, de Luis Suárez y de Messi, que realmente son el gran equipo que es el Barça. Creo que fue un buen partido. Creo que por ahí se esperaba que mejor la Juve se encerrara más, pero salió a hacer también partido. Creo que el entrenador de la Juve, con equipo, demostró que sí sabe dirigir, porque con el Milano más no se le vio nada al pobre. Y creo que, bueno, Luis Enrique también demostrando que, independientemente de tener a las figuras, supo cómo acomodarlas, supo cómo dirigirlas y supo convencerlas de su estilo de juego. Porque no cualquiera puede llegar a mandar a ese Barça. Misael. A mí la verdad me gusta mucho más este Barça de Luis Enrique que el Barça anterior que logró el triplete, que fue el de Guardiola. Este Barça entretiene, da gusto verlo jugar, ataca, es atacado, juega al contragolpe, tiene más magia. Messi sabe repartir el juego, no nada más, no es tan egocéntrico como en el Guardiola, que era todos atrás. Aguanten, 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 pásensela a Messi, Messi ya mete el gol. Bueno, esta vez sí es un partido, es un fútbol bonito, es vistoso, que atacan varios, no nada más llega Messi el ataque, llega Neymar, llega Suárez. Es un Barcelona, desde mi punto de vista, muy bueno, no es santo de mi devoción. Realmente los jugadores se me hacen antipáticos, pero no puedo dejar de reconocer que son los mejores en este momento. Bueno, mira, yo en esto sí difiero un poquito contigo, Misael, porque yo sí veo que más bien el Barça ha mantenido un estilo de juego con el transcurso de los años. O sea, para mí, bueno, ahorita... Pero no a ese extremo de tanta posición como este Guardiola. Yo, bueno, yo de todas maneras veo a un Barcelona que sigue buscando siempre tener la posesión del balón y demás. Primero con, ya no con una obsesión como era con Guardiola. Bueno, yo al menos lo veo así. Sigue teniendo, sigue teniendo la misma posesión, sigue tocándole igual. Lo que tiene este Barcelona es que tiene variante. Exacto. O sea, el Barcelona ya puede abrir, ya puede llegar por las bandas, puede llegar por el centro, puede mandar centros, puede volver a regresar y volver a armar una jugada. Porque antes el Barcelona de Pep, pues era el tiki-taka, el que sí era entrar poco a poco, poco a poco. Este no, este sí entra a la hora que él quiere. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero, si sigues viendo, este Barcelona sigue tocando la pelota desde que sale. O sea, sigue manteniendo. Pero ya no con tanto, pase a lateral con Guardiola. Pero sigue teniendo ese toque. O sea, realmente vuelve a tener el balón, porque si se lo quitas, fue lo que hizo la Juve. Lo puso contra la pared, porque el 1-1 y faltando casi 70 minutos para que todavía se vea que podría haber el alargue. Y ahí sí la Juve se vería un poco más peligroso. Pero creo que, para mí, todavía sigue teniendo esa magia, esa esencia del toque. Es muy difícil quitarle el balón al Barcelona, y más cuando la trae Iniesta y cuando la trae Messi. Ahora, también una cuestión que, como bien lo mencionan aquí ustedes dos. Aquí debe destacar mucho que, bueno, el Barcelona te entra por todos lados, pero también con qué plantea el cuenta. O sea, Luis Suárez, Messi y Neymar, de por sí en cualquier equipo ellos solos pueden hacer la diferencia. Ahora, júntalos a los tres. Pues eso es realmente un equipo que avasalla, sí puede avasallar a cualquier adversario que les pongas enfrente. Realmente son un espectáculo. Y además de destacar, los tres son latinoamericanos, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora sí que sudamericanos los tres. Y creo que, como lo mencionas, ¿no? Los tres en cualquier equipo, digo, se dieron a notar. Tanto lo que es Luis Suárez en Inglaterra como Neymar en Brasil. Creo que aquí lo importante, y bueno, al principio de temporada Luis Enrique casi lo corren. Porque también tuvo ahí una seguidilla de partidos en los que no pudo levantar al cuadro. Y también comentaba lo de Messi, ¿no? Que no se llevaba bien con él. Pero creo que también el que tú, como entrenador, veas cómo ordenarlos, cómo ponerlos y hacer esa química entre ellos, la verdad tiene su mérito. Y creo que se gradúa Luis Enrique, por después de haber venido de la Roma, de estar no teniendo pasos excelentes como lo tuvo ahorita. Pero creo que con este Barça se gradúa y todavía falta Mundial de Clubs. Misael. Que sí se gradúa. Es el mayor mérito que pudo, que no le dio estrellitis a un equipo. Porque muchas veces un equipo tan plagado de estrellas les da estrellitis, no se pasan la pelota. Un poco tipo Real Madrid con Mourinho y ellos, que de plano no se llevaban. Esta vez, ese es el mayor loro de Luis Enrique, que pudo conjuntar este conjunto de estrellas tan fenomenales. Porque en cualquiera se da un choque de egos y entonces hubiera caído este equipo. Y a lo mejor eso fue lo que le pasó al principio, que estuvo a punto de ser corrido. Pero una vez que lo rojo la conjunción, avasalló. De plano, el triplete se dice muy fácil, pero no es nada fácil y menos en competición europea. Lo que es la Copa del Rey, la Liga de España. Aquí en México con dobles campeones al año, pues es fácil, pero allá no es lo mismo. Y aparte viene Copa del Mundo, que realmente son amplios favoritos para ganarla. El Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, sí. Y la Supercopa España, la Supercopa Europa. También. Va a ser el más ganador de este año, la verdad. El Mundial de Clubes contra el América. El América no tiene nada que hacer contra ellos. Bueno, pero estás adelantando ya mucho. Bueno, vamos a ver para empezar si le toca a la América enfrentar al Barça. Porque luego también ya sucedió que los clubes mexicanos de por sí a veces caen en rondas antes. No sé, pregúntale al Pachuca y al Monterrey. Pero sí, bueno, hay que ver. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, pues pasar a lo que fue el escándalo de la semana, ¿no? Que además va a cambiar mucho lo que es el fútbol a nivel mundial. Se trata de, bueno, se reelige el Latter el viernes 29 de mayo. Y unos días después ya está convocando elecciones porque el señor va a renunciar. Esto, bueno, debido a todas las detenciones que ha habido de altos mandos. Ay, la presión que tiene encima. Que el mismo Platini le dijo, oye, ¿sabes qué? Renuncia antes de las elecciones. Sí, bueno, pero no solo es por eso, sino porque realmente ya es un desprestigio total del señor Latter. No hay cuentas ahí, nada transparentes en donde se ha visto inmiscuido Jerome Balk, que es el secretario general de la FIFA. En fin, el punto es, finalmente el año que entra, Blatter se va a tener que ir de la FIFA. Y esto va a revolucionar el fútbol para bien o para mal. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué perspectivas? La pregunta es, hasta el otro año. Digo, así como van las cosas, lo van a agarrar. O sea, ya habló también el que era presidente de la CONCACAF. Ya que agarró. Diciendo que teme por su vida. Y que aparte tiene documentos que comprometen aquí al señor. Que tiene cheques, que tiene todo para poder hablar. Y pues, lógico, va a querer inmunidad o que le reduzcan años en... En prisión. O prisión domiciliar. Exactamente. Entonces, pues va, como decía el FBI, ¿no? Está esperando a que alguien realmente le dé la espalda. A que realmente alguien diga, ¿sabes qué? Me quiero salvar. Y va toda la sopa. Entonces, yo creo que no va a llegar al próximo año. Ni siquiera va a haber las elecciones él. Porque sí, sí tiene mucha cola que le pisen. Digo, ya se está empezando a abrir la cloaca. Tan solo lo de Irlanda. Son muchísimos años. La caja de panas, sí. Tan solo ya se empezaron a confirmar sospechosismos de siempre. Porque ya se vio que la FIFA le dio 5 millones de dólares a la Federación de Irlanda. Por lo de Henry, ¿no? Para que no hiciera más proceso legal de lo de Henry con la mano en el 2010. No, y aparte la presión de los patrocinadores, Misa, en donde ya, bueno, muy sutilmente, pero bien que ya andaban diciendo que quieren, bueno, Visa, Coca-Cola, McDonald's. Ya estaban diciendo que la FIFA tenía que ser más transparente y además ahorita están pugnando por los derechos de los trabajadores en Qatar. Que ese es otro tema, que a lo mejor le pudieran retirar la candidatura. Dicen a Rusia, yo no creo que a Rusia se la retiren, pero a Qatar sí lo veo muy probable. A Qatar yo también lo veo probable por la cantidad de tiempo que hay, es suficiente para que cualquier nación del mundo organice una Copa del Mundo. A Rusia a mí en lo personal no me gustaría porque se metería más la política ahorita que estamos volviendo a un mundo bipolar como antes. Pero yo vuelvo a lo mismo. Bueno, si comprueban de que a Rusia también hubo sobornos y hubo mal la votación, pues que se la quiten. Digo, no es limpio, no es un juego limpio. Ya por ahí se pronunció Estados Unidos de que quería también agarrarla y hacerla. ¿Tienen la infraestructura? No, claro que la tienen, el puro estado de Texas la tiene. Si se lo comprueban. Mira, aquí la cuestión es que yo no creo que lo vayan a hacer por el simple hecho de que ya estamos entrando en juegos geopolíticos donde pues se han estado dando golpes ahí Rusia y Estados Unidos por la cuestión esta de lo de Ucrania, Siria y demás. Yo no creo que particularmente le vayan a quitar la Copa del Mundo a Rusia. Independientemente si hubo lo de los sobornos y eso, que éticamente yo estoy de acuerdo contigo, Mario. Pero por la cuestión geopolítica no creo que vaya a suceder. Ni que sea conveniente. Pero por lo de Qatar, yo Qatar sí veo muy factible que le puedan quitar la Copa del Mundo por el tiempo, por lo que está surgiendo con lo de los trabajadores. Porque todavía esa copa, la manera que fue otorgada la sede a Qatar todavía es menos transparente. Incluso Qatar ni siquiera ha ido a una Copa del Mundo, vamos, no tiene ni el mérito deportivo. En fin, no sé cómo lo vean ustedes. Ni el territorio, tan solo van a estar los estadios a tiro de piedra, vas a poder ir caminando de un estadio a otro en Qatar. No, y además que también tuvieron que mover lo que fue el tiempo. O sea, en vez de hacerse como se hace normalmente entre junio y julio, se tendría que recorrer hasta diciembre. Así es. No afectarán las temperaturas. Creo que sí es viable que se la quiten por esas situaciones y por todas las que hemos dicho ahorita. Pero yo sí vuelvo a lo mismo. Si se comprueba que por ahí hubo la política, o sea, el fútbol tiene que estar exento de todo eso. De política, de todo, porque esa es la esencia del juego. Si me podrían decir ahorita, no, pues es que se va a meter. Eso es independiente. El deporte debe ser independiente. Y la FIFA, por el poderío que tiene, debe de pronunciarse a favor de lo que se debe hacer bien. La economía 17 del mundo, ¿no? Entonces, sí, es lo que estaban comentando. Entonces, si así puede haber elecciones otra vez y hay candidaturas. O sea, ¿qué pasó con México en Colombia cuando le dan el Mundial de México 86? Ah, bueno, ahí fueron dos años, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita hay países que tienen la infraestructura, que tienen el poderío, que tienen la economía como para poder albergar un Mundial, en el cual todavía faltan un poco más de... Para Rusia faltan tres años, dos años y medio más. Prácticamente, estos podrían hacerlo sin ningún problema. El que sí puso la mano arriba y dijo, yo, yo lo quiero hacer, fue Estados Unidos. Bueno, y Inglaterra también. Inglaterra también lo dijo. Entonces, no le hubiera problema porque se lo quiten a... Digo, si realmente le comprueban, el problema ahí es que si lo comprueban es que ahí sí se mete la política porque el presidente ruso estuvo metido en eso. Sí. Pero, pues volvemos a lo mismo. El fútbol debe estar exento de todo eso. Y si se comprueba de que hubo sobornos para que se la dieran a Rusia, pues ni modo. O sea, aquí que compitan y que compitan como debe ser. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero eso sería un modelo ideal donde la geopolítica no esté indiscuida. Lamentablemente, la política está... Si ya empezamos a limpiar las cosas, pues vamos a hacerlas bien. Sí, no. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. La cuestión es simplemente que no creo que vaya a suceder eso por todos los movimientos que implica más allá del fútbol. Bueno, hasta aquí ya llegamos en este segundo bloque de Zona de Juego. Bueno, les agradezco, Mario. Ya sabes, Misa, aquí con gusto venimos a... Misael. Muchísimas gracias por aguantarme aquí un rato. Y bueno, por aquí ya los tendremos más tiempo. Bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores. Les invito a que sigan consultando nuestra página para tener más información al momento sobre diversos temas. Especialmente ahora que está todo lo de los resultados electorales. Muchas gracias y muy buenas tardes.